¿Qué haré yo, hermano, en este mundo? Porque no tengo a quien mis quejas darle Tuve a mi madre y Dios te la llevó Tuve a mi novia, otro me la quitó Ahora vago como la pluma en el aire Sin rumbo, pico y ninguna dirección Mucho he sufrido en este mundo engañoso Y a veces pierdo de plano la razón A la Virgen Mexicana le he ofrecido Que de rodillas a sus plantas llegaría Pa' que me quite esta pasión que a mí me mata Y que me borre la ilusión que me extravía Ahora vago como la pluma en el aire Sin rumbo, pico y ninguna dirección Mucho he sufrido en este mundo engañoso Que a veces pierdo de plano la razón A la Virgen Mexicana le he ofrecido Que de rodillas a sus plantas llegaría Pa' que me quite esta pasión que a mí me mata Y que me borre la ilusión que me extravía A la Virgen Mexicana le he ofrecido Que de rodillas a sus plantas llegaría A la Virgen Mexicana le he ofrecido